La fotógrafa salvadoreña Elisa Hernández, reconocida internacionalmente como Vomish, presentó en la Alianza Francesa su más reciente proyecto, Poesías Pictóricas. Está basada en la representación de pinturas y está enfocada en solo pinturas de ballet. Entonces la inspiración nació porque quiero hacerle un homenaje a la femineidad, a la delicadeza y al poder inmutable que tiene la mujer a través del tiempo. En la pintura, por ejemplo, en los distintos lenguajes que se han ido transformando a través de la historia. Entonces lo traduje a un lenguaje moderno que se usa mucho hoy en día en toda la sociedad, como es la fotografía. Acompañada de música y una presentación de ballet, la artista introdujo a los asistentes a las hermosas fotografías que trabajó durante un año en Argentina y El Salvador.